A Fernando Yorca, Ministro de Salud, a quien le agradecemos, sabemos que está en una actividad muy importante en Washington y está muy ocupado, pero gracias por su tiempo, don Fernando. ¿En qué consistirá este nuevo tarifario que se trabajará a través del Ministerio de Salud y qué es la diferencia de lo que se estaba proponiendo anteriormente? Sí, muchas gracias, muy buenos días. No sé si me escuchan bien, primero que todo. Perfectamente. Gracias, buenos días, encantado de estar con ustedes esta mañana. Bueno, efectivamente el proceso del tarifario ha sido un poco complejo. Yo quiero recordar aquí que muchos colegios profesionales, no solamente el Colegio de Médicos, históricamente han emitido una recomendación sobre el costo de la consulta que se le debe cobrar a la gente. Esto ha tenido unos antecedentes históricos muy importantes. Sin embargo, inclusive existe como parte del código de ética del propio colegio la obligatoriedad ética de cobrar el mínimo y no de ejercer entre profesionales una competencia desleal, el que podríamos denominar desleal entre los médicos. Actualmente, actualmente se sacó este tarifario de procedimientos, es un tarifario muy detallado sobre procedimientos médicos, inclusive quirúrgicos, con tarifa establecida, que desde el Poder Ejecutivo hemos llegado a la conclusión de que se necesitaba hacer una consulta a la Procuraduría. La Procuraduría ha emitido un pronunciamiento de que para que este tipo de tarifarios se oficialicen, se requiere que sean emitidos por decreto ejecutivo entre el ministro rector del área y, por supuesto, el señor presidente de la República. Así que eso fue lo que comunicamos al Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos ha decidido derogar esa iniciativa que pretendía sacarla como un reglamento interno y actualmente nos encontramos con esa posibilidad de desarrollar un decreto ejecutivo que contemple estas tarifas. Sin embargo, yo quiero recordar aquí que todavía nos queda una duda que es fácilmente subsanable sobre quién debe ejercer la rectoría, si es el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por tratarse de una naturaleza de precios, o si exclusivamente la debe ejercer el Ministerio Técnico, el rector, que en este caso es el Ministerio de Salud, al ser rector de la salud, nutrición y deporte en nuestro país. Para ver si entiendo bien, ministro de Salud, ministro Yorca, entonces, ustedes van a emitir un tarifario, es así, el Ministerio de Salud, y lo va a emitir y lo va a desarrollar vía decreto ejecutivo, ¿qué pasa si el Colegio de Médicos se opone a esa propuesta que ustedes hacen otra vez? Si lo comprendí bien. Sí, exactamente, doña Laura, la ruta es lamentablemente compleja, pero es así, el Colegio de Médicos puede presentar una propuesta de tarifas, estas tarifas deben ser revisadas por el Poder Ejecutivo, eso es lo que ha dicho la Procuraduría, no necesariamente por el Ministerio de Salud, y en ese sentido, nosotros en el Poder Ejecutivo hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Economía para participar al Ministerio de Economía, como este rector de la economía, de la industria y del comercio, para que participe en esa revisión. El decreto puede salir perfectamente emitido por ambos ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud. Perfecto, entonces, ¿estaríamos a la espera de que el Ministerio de Salud presente, es decir, el Colegio de Médicos presente su propuesta y el Ministerio de Salud haga prácticamente una contrapropuesta? ¿Sería así? Pues sí, no es una cuestión aquí de propuestas, es una cuestión de que el tarifario, y esto es lo más importante, quizás, doña Laura, de la conclusión a la que hemos llegado, no es de forma unilateral que un colegio profesional establece sus propias tarifas, lo correcto es que sea un proceso consensuado y validado por el Poder Ejecutivo. Más que una etapa de, ¿cómo decirlo?, una etapa de negociación entre ambos, es una etapa de justificación técnica con sustento válido de las tarifas que se van a establecir en torno a una realidad económica de nuestro país. Perfecto. Muchas gracias, Ministro de Salud, Fernando Yorca, porque sabemos que su tiempo es limitadísimo en esa conferencia en Washington, y nos ha explicado muy bien lo que va a pasar entonces con el tema del tarifario médico. Así es. Vamos a otro tema también importante. El plenario conoció ayer la moción de Mario Redondo y otros diputados para rechazar la actuación del gobierno en la ONU y ofrecer disculpas. Escuchamos las declaraciones de Mario Redondo, diputado, justamente, y Marco Inicio Redondo, oficialista. Gracias.